Bien compañero, gracias en estudio, televidentes de Canal 23, estamos con José David López, técnico de salud, donde pues se hace pues una denuncia, donde ha sido pues amenazado a muerte, y pues hace una aclaración y un llamado sobre la seguridad y falta de seguridad en los centros de salud. Bueno, ahorita está de moda que a los compañeros, a los trabajadores de salud, particularmente tanto dentro de sus centros de trabajo como también en el campo, estamos siendo asaltados por parte de los amigos de los agentes. Entiendo las condiciones en las que nos están viviendo, pero tan siquiera deben de respetarnos, porque nosotros andamos prestando nuestros servicios a favor de la población. En la semana pasada, para conocimiento general del público, en mi desplazamiento por la calle del Cuerpo Bomberos hacia la pavimentada, que iba a ser mi trabajo de verificación del marco normativo. Entonces, en lo que yo me estaba desplazando en una unidad del gobierno, fui objeto de asalto por parte de los amigos de los ajeno, y de hecho pues me dijeron que me conocían y yo les dije que me respetaran la vida, y me despojaron pues de un teléfono y otras cosas más. Eso no solo pasa con nosotros en el campo, también pasan las compañeras enfermeras cuando van a su prestación de paquetes básicos, hay zonas de mucho riesgo, van sin seguridad. También en los centros de trabajo, tal como lo es el policlínico, hay compañeros que están viviendo bajo su sobra en la prestación de su servicio, porque los malvivientes se mezclan entre los pacientes para poder cometer su fechoría. De la misma manera, en la zona de Tepusteca, que fuimos invitados como presidentes de la organización por parte de los compañeros, y el equipo que dirige la zona, el centro de salud de allá, la Caga Materna, para ponerle nuestro conocimiento de que no se puede incluso hacer con libertad el turno C, porque viven en constante su sobra en virtud de que son acosados por parte de los malvivientes. Lo mismo sucede en el centro de salud del Carril, en la clínica materna infantil del Carril, que las compañeras están también en la prestación de su servicio, no tienen paz ni tranquilidad durante el periodo que están cubriendo su servicio, porque los malvivientes se cuelan entre los pacientes para poder cometer su fechoría. David, ¿ha amenazado usted por parte de estos individuos que lo asaltan? Claro que sí, si es del mismo momento que se están asaltando, ¿qué te están diciendo? Tu vida está corriendo peligro, hermano. Si tú no entregas lo que andas, en mano o en la bolsa, porque a mí me dijeron, danos todo lo que tenés o aquí nomás te quedas. Cuando estoy diciendo a usted que a diario los malvivientes están merodeando ahí, es porque realmente en esos turnos no hay seguridad. No hay seguridad en el turno A, B, en el policlínico del centro de salud. No hay seguridad en el turno A, B, en la clínica materna del Carril, ¿verdad? Como también lo existe en Tepusteca. En Tepusteca hay un señor que está laborando con dinero de la municipalidad, según la información que tenemos, pero solo le está pagando 1.200 lempiras. No, 1.200 lempiras, según nos dijeron las compañeras. Más 500 lempiras que le da el sésamo de ahí de Tepusteca. Entonces, ¿usted cree que las personas van a exponerse por un empírico sueldo? Y lo peor, que la persona que está ahí es una persona de 70 años, que no tiene audición. Entonces, todas estas cosas lo hemos planteado a nivel de las autoridades departamentales y ellos, el doctor particularmente, el director departamental, dijo que se iba a acercar a las autoridades municipales de Lobo Lanchito para poder pedir apoyo al alcalde municipal. Yo no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero sí, nosotros hasta este día estamos esperando respuestas. Bueno, compañeros en estudio, esto es lo que los ha manifestado José López, José David López, técnico de salud de este municipio de Lobo Lanchito. Buen este reporte. Regreso a Estudios Principales de Canal 23.